No, ¿se enregaron? ¿Dónde están los palillos? Los enregaron. Ah, sí, tú, Nito, ahora tengo unas papitas porque es mi caro. ¿Tú no bebes? ¿Tú, Nito? Nos mandaron un correo este año de frutas que son buenas para nuestros órganos y... ¡Espera que te diga los palillos! Tienen la misma forma que nuestros órganos. ¿El que? ¿El que le dio las nueces son buenas para el cerebro? Sí, el tomate para el corazón. Porque tiene 4 veinticulos. Eh, los higos para la fortuna de los hombres. ¿Y dónde prendeces tu gaso? ¿Qué tal? Me lo envió un amigo hace varios años y yo todavía estaba ahí recombinando... ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Y lo cual? ¿Y los guantes? ¿Qué tal? ¿Dónde está mal al pídemo que yo tengo que ir? Sí. ¿No ha visto un guache? No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo? 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 Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo? 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 No se llenen mucho que si no, no comen la paella. Vamos a seguir salivando, que nos va a quedar los reyes, pues yo ni se lo voy a dar a ver. Ah, a ver. ¿Sí me viste mamá? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.